Soy de la orilla brava Soy un paisano serio Soy gente del remanso valerio Que donde el cielo remonta vuelve en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa Y subo la luna en la canoa Y allí descanso Y allí descanso Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada Esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy vadiando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los empineres Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir